Estamos para dar la bienvenida a un futbolista de los importantes en la categoría en la que vamos a competir, en la que estamos compitiendo, como es Sergio Aguza. Sergio, bienvenido. La verdad que estamos encantados de poder traerlo. Ahora ha sido el último día del mercado, pero es que optar a un jugador de su nivel no es nada fácil y por fortuna vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo. Si se dame la confianza del míster, sobre el trono del juego y defendiendo la camiseta del FC Cartagena. Bueno, encantado de haber tomado la decisión porque, como te digo, no ha sido un mercado fácil para nadie, para los clubes, para los jugadores, para la gestión, para nadie. Y estoy encantado de estar aquí porque veo en el club proyectos con ganas de crecer y sobre todo a sentarse en la categoría. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Como te estaba comentando antes, el año es muy largo. Hay que trabajar desde el minuto uno y a ver qué pasa. Sobre todo ganamos el derecho a poder soñar. Esquerra por una etapa de gran alemería y salga una aquí en Cartagena. Yo voy a intentar darlo todo, como siempre lo he hecho, con todas las características que he defendido y aportar lo máximo que pueda. Bueno, sobre todo la experiencia de la segunda división. Al final, llevo muchas temporadas jugando en segunda división. Sé cómo funciona, sé los rivales, sé los jugadores. Soy un jugador que veo mucho fútbol, sobre todo en la segunda división. Y me gusta estar informado de la categoría, aparte ya de mis condiciones individuales que tenga, tanto físicas como técnicas. Entonces, pues bueno, intentar poner todo el servicio al equipo para poder mejorar, tanto individual como colectivamente. Si entro en contacto con el balón, si entro en contacto en el juego, tanto a la hora de atacar y defender, sobre todo ayudar. Es una posición, la del medio campo, que tiene que estar constantemente ayudando, tanto en defensa como en ataques. En ataques para dar soluciones a los compañeros y intentar llegar con el balón hacia arriba, para enlazar con el de arriba. Y en defensa, pues ir tapando esos locos, ayudando tanto los laterales como medio centros, como bandas, como extremos. Pues intentar un poco todo, ¿no? Y al final cuando te sientes participativo y te sientes que estás en el partido, pues ahí es cuando me siento más cómodo, jugando de ocho. A priori es una categoría que no puedes poner la mano por nadie, porque ya lo hemos visto los últimos años. ¿Quién te iba a decir que va a ascender el Deportivo? ¿Quién te iba a decir que Vichy iba a ascender? Años atrás, Eibar, Legarén, Alaves. Nunca esos equipos a priori antes de empezar la temporada no eran los favoritos, ya han acabado ascendiendo. Y luego otros pesos que salen de la categoría que les cuesta mucho a ascender. Mallorca venía de segunda B y termina ascendiendo también. Zaragoza lleva muchos años en segunda, Girona la temporada pasada parecía que iba a ascender en Navidad antes de empezar la categoría. No te puedo aburrar ni te puedo predecir el futuro. Sí que es verdad que yo creo que el club ha hecho un buen trabajo manteniendo la base del año pasado y con corporaciones que conocen la categoría. Y mezclando experiencia con juventud y bueno, yo creo que tenemos ahora mismo todas las herramientas para hacer las cosas bien. Ahora depende de nosotros, del trabajo que hagamos de ir a Dios. Hasta esta semana yo creo que estos días ya podremos trabajar todos a gusto, saber quién es seguridad, quién no. Entonces ya creo que a partir de ahí yo creo que va a ser una mejoría tanto aquí como el resto de los equipos, me imagino. Pero bueno, yo espero que mejoremos más aquí. ¡Gracias!